¿Qué onda mis exitosos? ¿Cómo están? Un saludito, excelente viernes, ya casi terminando semana, todavía nos faltan algunas actividades el día de mañana y parte del domingo, pero ha sido algo increíble poder estar en sintonía y en conexión con todos ustedes, la verdad que han pasado cosas maravillosas en esta semana, se han acomodado las piezas, se han acomodado los alabones de la cadena y espero para ti haya sido de igual manera, que todo lo que te hayas propuesto esta semana, las metas, logros, pequeños pasos, porque obviamente es parte de lo mucho que queremos realizar, lo hayas podido lograr, así que el día de hoy tengo una pequeña reflexión, no es nada muy largo. Hoy viendo una imagen que se compartió por ahí por redes sociales, donde una persona se está viendo a un espejo, verdad, y la imagen dice que el mayor enemigo o la mayor competencia es contra nosotros mismos. Muchas veces nos quejamos de lo que la gente piensa de nosotros, de lo que opinan, de lo que comentan, de hecho si se acuerdan hace unos cuantos videos hablamos de eso, de los opinólogos, y sí, es una parte muy fundamental de la cual desafortunada o afortunadamente estamos rodeados y es imposible que no nos afecte, y digo que no nos afecte en el sentido de que no que lo que nos diga nos va a poner a llorar, no, simplemente que todo este tipo de opiniones sí nos mueven, sí nos acuden, pero para poner acción, verdad, entonces realmente pues los embates llegan todos los días, las opiniones, los comentarios, las sugerencias, las críticas, y pues son parte de la vida diaria, y hablamos de eso en videos pasados, pero la imagen que vi, que comúnmente vemos, verdad, digo, es algo que ya conocemos pero quise hacer una reflexión, esa imagen donde está viéndose alguien al espejo y está viendo que el mayor enemigo puede ser el mismo, pues eso es definitivo. Ahorita aquí en el video se los voy a anexar, definitivamente el mayor enemigo o el mayor motivador o alentador podemos ser nosotros mismos, verdad, podemos ser el mayor, el robasueños mayor, verdad, a veces no es tanto lo que te diga tu esposo, tu esposa, tus amigos, el mayor detractor que tengas, realmente puede quizá que seas tú mismo, verdad, entonces es importante cuidar el concepto que tengamos de nosotros mismos, porque como pensemos acerca de nosotros, afecta directamente proporcional a lo que hagamos con nuestras vidas y a cómo nos comportemos y a lo que reflejemos hacia los demás, verdad, así que yo te invito a que te analices, hazte una introspectiva y ve qué tanto tú mismo te saboteas, qué tanto tú mismo te criticas, qué tanto tú mismo atentas contra tu persona, verdad, comúnmente piensas cosas por iniciar, comúnmente piensas en cosas por emprender y tú mismo te dices que no, tú mismo te das opiniones negativas, ponte a pensar, si así es, quizá aquí está viendo un enemigo muy grande que seas tú, verdad, entonces definitivamente tenemos que hacer un análisis interior, en ver qué pienso acerca de mí mismo y recuerden que como te veas a ti mismo es como ves el mundo y como veas el mundo es como el mundo te va a ver, ¿sí? y como el mundo te va a ver es un reflejo también de cómo te va a ir, entonces en resumen nosotros somos los arquitectos de nuestro destino, ¿sí? de nuestro, por así decirlo destino, porque realmente no hay nada fijo, la verdad que yo creo en la teoría de que nosotros somos los propios constructores de ello, no que haya un destino ya definido para cada uno de nosotros, el destino puede ser exitoso, puede ser de fracaso para ti, tú eres el que lo decide, con la voluntad de Dios primeramente, pero esa palabra destino no está fija, no es permanente, o sea, no es este algo que ya a lo que estés condenado, el destino es realmente relativo y tú tienes la decisión y el poder de que eso cambie, entonces el como te veas, el como te vean, lo que reflejes va a afectar directamente a como te vaya en tu vida, entonces quizá ahí está habiendo una razón de la por qué nos está yendo como nos va o nos ha ido como nos va, entonces vale la pena hacer un análisis, motívate a ti mismo, aliéntate a ti mismo, quiérete, ámate, abrázate y dile a este campeón que tienes frente al espejo, creo que puedo, sé que quiero y lo haré, así que te mando un saludito, un pequeño pensamiento de fin de semana, acerrar con todo mis mejores deseos y no olvides seguirnos en todas las plataformas, estar al pendiente de cada pensamiento, de cada reflexión y la idea es transformar nuestra mente y seguir creciendo todos los días, crecer, crecer y crecer y sobre todo crear y cualquier cosa que se te ocurra crear, plásmala, que no quede en una idea, por lo menos apúntala para que la brevedad la estés llevando a cabo y la estés cristalizando, así que un saludito, bendiciones y estemos al pendiente, chao ¡Gracias!